¡Vamos! ¡Vamos! 60, izquierda 1, mantener, sobre, derecha 1, no cortes, para, derecha 3, corta, en, izquierda 2, sobre, izquierda 3, corta, en, derecha 2 menos, mantener, izquierda, 30, derecha 3 menos, no cortes, sobre, derecha 3, en, izquierda 3 más, cima, derecha 3, en, izquierda 2 menos, corta, sobre, horquilla derecha, 50, izquierda 4, muy larga, centro, cima, freno, sobre, derecha 4, larga, cerrada, derecha 3 más, freno fuerte, para, izquierda 2, corta, se estrecha, se abre, 30, sobre, puente, derecha 2 menos, sobre, izquierda 3, corta, sobre, derecha 2, sobre, izquierda 3 más, para, derecha 2 menos, corta, en, izquierda 2, sobre, derecha 2, corta, en, izquierda 2 más, no cortes, para, derecha 2, corta, en, izquierda 2, para, cima, peligro, izquierda 3 más, freno, sobre, derecha 2, muy corta, en, izquierda 3, Sobre, izquierda 3 menos, 50, derecha 3 menos, larga Freno fuerte, sobre, izquierda 1, corta, sobre, derecha 2, se abre Para, cuidado, derecha 1 más, sobre, porquilla izquierda Para, porquilla derecha, no cortes, a través de la puerta, 90, peligro, salto, en, izquierda 4 Mantener, sobre, derecha 4, freno, en, derecha 2, se abre 80, izquierda 2 menos, 60, derecha 1, sobre, izquierda 3 Bien, cuidado, izquierda 3 más, cerrada, izquierda 1 más Para, derecha 1, corta, en, izquierda 5 y, meta Para, derecha 1, corta, en, derecha 1, corta, en, derecha 1, corta, en, derecha 2, se abre